Después de 30 años dedicado a la investigación y a fundar una empresa de éxito, decidí dar el salto a la administración pública, convencido de que a través de la política se puede mejorar la vida de las personas. Desde entonces, acompañado de un gran equipo en el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, hemos venido trabajando con el talento como materia prima y ahora, cuatro años después, puedo afirmar que efectivamente hemos cambiado a mejor la vida de muchos navarros y muchas navarras. Nuestros jóvenes pueden estudiar en una universidad pública, ahora más fuerte y sostenible, y beneficiarse de unas becas que posibilitan el acceso igualitario a una formación superior de mayor calidad. Nuestro sistema de innovación cuenta con bases sólidas para situar a Navarra entre las regiones europeas más punteras en I más D más I, garantizando, al mismo tiempo, una ciencia mucho más diversa y, lo que es lo mismo, mucho más real y cercana al territorio. Trabajamos de lo local a lo universal. También, nuestros ciudadanos y ciudadanas y las empresas, con independencia de su lugar de residencia, cuentan ahora con más conexión de banda ancha de alta velocidad y con la formación y capacitación que necesitan para formar parte del proceso de digitalización en el que estamos inmersos. Desde lo público, impulsamos el crecimiento de talento innovador y digital de Navarra.